Yo les bendiga amiguitos, gracias por estar una vez más con nosotras aquí en tu programa ¡En el corazón de los niños! Y hoy estamos de fiesta porque es el Día de las Madres Y desde aquí mamita querida recibe una bendición muy especial Y todos te deseamos ¡Muchas felicidades! Felicidades deseamos para ti Que el Dios omnipotente te pueda bendecir Muchas felicidades deseamos para ti Que tengas en la vida siempre felicidad Que lo pases feliz Que lo pases feliz Que el Señor te bendiga Que lo pases feliz Muchas felicidades deseamos para ti Que el Dios omnipotente te pueda bendecir Muchas felicidades deseamos para ti Que tengas en la vida siempre felicidad Que lo pases feliz Que lo pases feliz Que el Señor te bendiga Que lo pases feliz Que lo pases feliz Que lo pases feliz Que el Señor te bendiga Que lo pases feliz Que lo pases feliz Que lo pases feliz ¡Viva! 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 Seco mis propias manos Y son unas lindas servilletas Yo las bordé en la escuela Para que mi mamá adorme su mesa Son muy pero muy bonitas Sí Sí Y yo le compré un coste de mi mamá Porque a ella le gusta mucho coser Y es tan bonito como para ella Y tú Inés, ¿cuál es tu regalo? Yo corté todas mis propinas y le compré este lindo libro de cocina ¡Ay, qué bonito! Para que prepare ricas comiditas Y también estas flores Porque a ella le gusta mucho ¡Ay, qué linda! ¡Hola, linda! ¡Hola! ¡Qué lindos están sus regalos! Aquí les traemos algunas cosas que les faltaban Papeles de regalo, lazos, tibiscos, para que peguen los lacitos ¡Ay, sí! Para que quede todo bien bonito ¡Miren! ¡El mío ya está listo! ¡Qué lindo conejito! ¡Y mira, Ibe, qué bonitas esas flores! ¡Qué extraña, hermosa! ¡Mira, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí! Dios te bendiga, mamita, y en este día tan especial... Mami, mami, aquí te traigo muchas flores Y de muchos colores Y sobre todo con mucha, pero mucha más Mami, te traigo flores Flores de las mejores Mami, de mis amores Quiero que en este día seas la más querida Mami, de mis amores La que me dio la vida La que me quiere y cuida Mami, de mis amores Son para ti las flores Y todos sus colores Mami, de mis amores Estas flores Estas flores que he juntado para ti Tal vez dure un solo día O a lo mucho más Pero con amor Te las traigo yo Espero que te gusten Porque así Recordarás Que para mí no hay otra como tú Mami, te traigo flores Flores de las mejores Mami, de mis amores Quiero que en este día seas la más querida Mami, de mis amores La que me dio la vida La que me quiere y cuida Mami, de mis amores Son para ti las flores Y todos sus colores Mami, de mis amores Si algún día solo hubiera oscuridad No tendría miedo siempre que estuvieras tú Pequeñita soy Pero igual estoy Segura que rodeada por tu amor Yo te quiero mamá Te quiero y para siempre te querré Mami, de mis amores Mami, te traigo flores Flores de las mejores Mami, de mis amores Quiero que en este día seas la más querida Mami, de mis amores La que me dio la vida La que me quiere y cuida Mami, de mis amores Son para ti las flores Y todos sus colores Mami, de mis amores Son para ti las flores Y todos sus colores Mami, de mis amores 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 Es especial para ella Muy bien, ¿cómo se llama tu mami? Virginia Ay, qué bonito, ¿te ayudo? Ya Yo agarro la amarillita A ver, vamos a untar Más venita amarilla Ay, me amarraste Ay, perdón Qué bonito, va a quedar Tortita Por el coserito, ¿no? No, 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 no ¿Sabes, Ivo? He comprado también para que esté muy bonita mi torta Muchos caramelitos y florcitas ¿Ya quieres que le eche? A ver, échale Ya, le voy a echar caramelitos A ver Esto, vamos a echarle caramelitos por aquí Ay, Rosalito Por el costado, échale manchitas Por los costados, así Mucho, mucho Sí, tu mami se va a poner muy contenta, manchitas Ya Así está bien, manchitas No, no, no Todavía falta que diga te quiero mucho, mamá ¿Qué te parece si lo ponemos con los caramelitos? No, 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 no No, yo quiero mucho A ver Ay, no ¿Qué pasó? Me olvidé comprar el chocolate Ahora mi torta va a quedar muy fea Y a mi mamá no le va a gustar No, manchita, mira, 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 va a quedar muy bonita Le ponemos florecitas por aquí Otra florecita amarillita por acá Y mira, 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 está quedando bien bonita No, 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 no Con chocolate se iba a ver más bonito No, pero a tu mami le va a gustar, manchita No, mira, vamos a terminar de prepararle y vas a quedar bonita, ¿ya? Vamos Café Hola Hola amigo Villa, al fin llegaste Así es ¿Y qué pasa con manchitas? Hola amigo Villa ¿Qué pasó manchitas? ¿Por qué está llorando? Lo que pasa es que yo no estaba preparando un regalo a mamá por su día Pero me olvidé de comprar un chocolate para que diga te quiero mucho mamá Pero no lo compré y ahora está fea No, manchita, está bien bien Pero esa torta está muy bonita, manchita Está bonita, manchita Tranquila, manchita Ya deja de llorar Verás que a mamá le va a gustar mucho tu regalo ¿Sabes? Me has hecho recordar una linda historia ¿Quieres que te la cuente? Sí Ya pues Mira manchitas Un día mamá le dijo a Ana Hijita, cuando vuelva de la escuela no quiero que salgas hasta que yo regrese del trabajo Esa tarde Ana decidió prepararle una sorpresa a mamá Un riquísimo pastel con crema de chocolate Después de pasar toda la tarde en la cocina El pastel quedó listo Ahora, ¿qué le faltaba? Ya sé La crema de chocolate, dijo Ana Entonces buscó por toda la cocina Buscó y buscó, buscó y buscó, pero no encontró nada Pensó en ir a comprar, pero le había prometido a su mamá no salir de casa Ana se puso muy triste y comenzó a llorar En ese momento llegó mamá y al verla llorando le preguntó qué le había pasado Después de escuchar la historia, ella abrazó muy fuerte a Ana y le dijo ¿Sabes mi niña? La mejor sorpresa que me has podido dar no es el pastel, sino que me hayas obedecido Aún cuando yo no estaba en casa Eso me alegra mucho y también le alegra a Dios ¿Quieres decir que a Ana le gustó más que me dice que el pastel? Así es manchitas Aunque hacer algo para mamá es un lindo gesto manchitas Hay otras cosas que a mamá le gustan mucho más Y una de ellas es obedecerla, como escuchamos en la historia de Anita Y también como nos enseña la palabra de Dios Hijos, obedezcamos a nuestros padres, porque eso es bueno ¿Viste qué bonito? Muy bonito, ahora sí, le ayúdame a terminar mi tonto Claro que sí manchita, amigo biblia, tú también pasas Ahora sé que me va a gustar Vamos a ver, parece rico pasión Esa es mi tonto, le pido ¡Bien! ¡Gracias! 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 Dios hizo un perfecto plan pensando en ti Para que seas feliz lo que debes aceptar Aprendió, bebé, ser adiós Aprendió, bebé, ser adiós y su vida será mejor Aprendió, bebé, ser adiós y jamás tendrás temor ¡Gracias! Aprendió, bebé, ser adiós y tu vida será mejor Aprendió, bebé, ser adiós y jamás tendrás temor Tu, wa, tu, wa, tu, wa Tu, wa, tu, wa, tu, wa Tu, wa, tu, wa, tu, wa Aprendió, bebé, ser adiós y jamás tendrás Con mucha bendición Atrévete a obedecer A la voz de Dios Y una vida tú tendrás Con mucha bendición Aprende a obedecer a Dios Y tu vida será mejor Aprende a obedecer a Dios Y jamás tú tendrás temor Aprende a obedecer a Dios Y tu vida será mejor Aprende a obedecer a Dios Y jamás tú tendrás temor Aprende a obedecer a Dios Y tu vida será mejor Aprende a obedecer a Dios Y jamás tú tendrás temor Aprende a obedecer a Dios y tu vida será mejor, aprende a obedecer a Dios y jamás tendrás temor. Paciencia para guiar nuestros pasos, levantarnos cuando hemos caído, curar nuestras heridas y secar nuestras lágrimas. Disciplina, sabe cómo corregirnos, el cuidado de la familia es su gozo. Perdón, aunque a veces nos portemos mal y eso haga llorar a mamá, ella siempre se va a perdonar. Amor, yo creo que en todo el mundo, otra mujer nunca habrá que tenga amor tan profundo como el de nuestra mamá. Nueva se acusiasen que sobrevendrán, pero mi casa de insegura estará, porque Jesús es la roja. ¿Dónde la edificamos? Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Quién nos podrá separar de Jesús? ¿Tribulación, angustia o persecución? Antes de todas las pruebas, somos más que vencedores. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mami, te traigo flores, flores de las mejores. Mami, de mis amores, quiero que en este día seas la más querida. Mami, de mis amores, la que me dio la vida, la que me quiere y cuida. Mami, de mis amores, son para ti las flores y todos sus colores. Mami, de mis amores. Estas flores que he juntado para ti, tal vez dure un solo día o algo mucho más. Pero con amor, te las traigo yo, espero que te gusten porque así te contarás que para mí no hay otra como tú. Mami, te traigo flores, flores de las mejores. Mami, de mis amores, quiero que en este día seas la más querida. Mami, de mis amores, la que me dio la vida, la que me quiere y cuida. Mami, de mis amores, son para ti las flores y todos sus colores. Mami, de mis amores, si algún día solo hubiera oscuridad, no tendrían miedo siempre que estuvieras tú. Pequeñita soy, tú igual estoy, segura que rodeada por tu amor. Yo te quiero, mamá, te quiero y para siempre te querré. Mami, te traigo flores, flores de las mejores. Mami, de mis amores, quiero que en este día seas la más querida. Mami, de mis amores, la que me dio la vida, la que me quiere y cuida. Mami, de mis amores, son para ti las flores y todos sus colores. Mami, de mis amores, mami, de mis amores, son para ti las flores y todos sus colores. Mami, de mis amores, son para ti las flores de las nuevas.